Hasta que un día en el ascensor que entré y estaba lleno de médicos y demás, se abrió, era un hospital de siete plantas, el primero en el que estuve, se abrió y dije, oigan, me siento Moisés, tengo el poder de abrir pasillo en los ascensores, que no estoy aquí, que no vuelo a muerte, que no, que no, que no vuelo a muerto, que no. Al principio te encuentras desubicado, muchas veces es de trabajador social, estamos muy en labor con el trabajador social o la trabajadora social, porque mayoritariamente suelen ser mujeres, entonces a veces lo que tú dices, llega la Navidad y eso lo vemos en las noticias, no hace falta que lo diga un cura ni que nadie lo desmienta, llega la Navidad y hay muchos ingresos de personas mayores porque la familia no quiere tenerlos en casa en Navidades, o llega un puente y casualmente muchos abuelitos, por desgracia, se les sube el azúcar, se descompensa la tensión, que acaban necesitando un ingreso y ahí están tres, cuatro días. Como una persona que está ya con morfina desde hace dos horitas, tres, sedada, terminal, desahuciada, hace rom y se sienta en la cama, se incorpora, claro, la médico se quedó impactada. Soy el capellán y vengo a hablar con usted y dice, no, no, ya era hora que viniera alguien a decirme algo que me dé paz y no como estos que solo dicen que me voy a morir. Digo, chica, y de ese prisa que me esperan. Digo, ¿cómo? De ese prisa, padre, que me esperan. Digo, pues nada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio del apóstol Santiago, empiezo a administrar la unción de enfermos, le unjo la frente, le unjo las manos y ella dice, de ese prisa, de ese prisa. Y digo, que sí, que sí, tranquila. Y entonces digo, omito todo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Comulga y conforme comulga y traga, plum.